Hola a todos, soy Mikko y estamos aquí en un nuevo juego para el canal y en este caso os traigo las primeras impresiones de Cafe Owner Simulator que es un simulador de una tienda de café nunca he traído simuladores al canal, me parece que de todas formas es algo que tiene bastante juego que tiene bastante gracia, hay un montón de simuladores por ahí en internet de mil cosas he visto simuladores de cabra, que bueno el Goat Simulator es bastante famoso he visto simuladores de, yo que sé, de tostada, de gato entonces en este caso pues he encontrado por aquí Cafe Owner Simulator me ha parecido buena idea traerlo al canal porque voy a estar gracioso os dejaré enlace en la descripción del juego por si queréis echarle un vistazo está disponible en Steam a partir del 5 de diciembre, es un juego que acaba, acaba de salir así que pues puede tener bastante buena pinta vamos a darle a nueva partida, por cierto está todo en español y pues vamos allá, mi padre trabajó en el negocio de los restaurantes toda su vida cada día al volver de la escuela me lo encontraba trabajando y le observaba dirigir su negocio mi padre era un jefe estricto, pero justo o sea vaya pinta el padre ¿no? no tiene pinta para nada de justo, parece un mafioso pero bueno, dice, el negocio iba muy bien, mi padre quería abrir un segundo restaurante en la ciudad vecina había conseguido la mitad del dinero necesario para abrirlo y planeaba pedir prestado el resto a la mafia local pero esto es un mafioso, o sea, esto es un mafioso en toda regla ah bueno, claro, a lo mejor está hablando del mafioso, vale, y está mostrando al mafioso es que no me jodas, ese dinero no sale de una tienda de café había sido su amigo de... amigo de su jefe desde la universidad coño, está en el hospital de repente mi padre recibió el dinero y abrió su segundo establecimiento pero resultó que no era rentable, durante días buscó la razón del fracaso pero nunca lo encontró en algún momento su salud se vio afectada y acabó en el hospital bueno, por lo menos muere de viejo, ¿no? este es otra vez el señor mafioso no, pero espérate, el señor del hospital, o sea, este es que tiene toda la pinta de mafioso cuando le dieron el alta empezó a revisar todas las facturas que tenía que pagar enseguida se dio cuenta que no podía pagarlas todas no durmió durante casi una semana pensando en cerrar el negocio y jubilarse la decisión había sido tomada vale o sea, no, pero vaya contraste del señor mafioso con un... esto que es, un empresario chino mi padre vendió el restaurante, saldó sus deudas y se jubiló era mi 26 cumpleaños y decidimos celebrarlo en nuestro lugar favorito mi padre hizo un brindis por mí y su jubilación tras el que me entregó un sobre, lo abrí y en su interior vi un cheque por valor de 50.000 dólares ahora, tu sueño será la realidad, hijo tras estas palabras reconocí que mi padre había sabido durante toda mi infancia que seguía su trabajo con ojos apasionados estaba muy feliz y decidí revivir... o sea, un momento ¿este señor de la derecha es el hijo de este de aquí de la izquierda? o sea, yo no quiero ser agua fiesta, pero creo que eres adoptado vale, a ver, empezamos la aventura aquí dinner, open 21 horas, test y food here a ver, tenemos ahí la interrogación ¿se puede correr o algo? o sea, no me esperaba que esto fuera en sí, en plan... en la ciudad me esperaba que fuera en plan estando dentro del restaurante y eso por aquí no se puede ir supongo que habrá que entrar por aquí dentro tenemos la primera tarea... oh, un gatete ¿qué pasa gatete? como mola no nos podemos llevar el gatete aquí tenemos... ah, me la llevo, pago un efectivo ojo, pero esto... es café simulator, pero que aquí vale todo ¿cómo va esto? latas con recompensa de vez en cuando encontrarás latas de metal abrirlas te dará una cantidad de dinero aleatoria y experiencia tus latas pueden ser encontradas en cualquier nivel del juego bueno, hay que encontrar el cuadro de electricidad bueno, puede ser que la electricidad esté aquí y que el local sea pues ese edificio que tiene más pinta, ¿no? porque como esto sea el café pues han decado venir mucha gente aquí dentro ostras, pero que sucio y que malo es esto vale tarea completada tenemos electricidad en el local vale, vamos a volver era por aquí creo que hay que entrar por la puerta de la valla o dónde era me perdí por aquí ah, y estaba la puerta vale, encuentro una manera de entrar al restaurante pulsa left shift para moverte más rápido vale tenemos un pequeño sprint y pulsa para abrir la tablet pulsa tab vale, pulsamos tabulador ojo que tenemos aquí abasone abasone buena referencia a amazon vale, aquí hay cosillas para comprar que esto de momento tengo dinero pero entiendo que lo primero bueno, vamos a quitar un poco las tablillas que hay aquí en medio abrimos la puerta y tenemos inventario vale hay que quitar toda la basura con el rastrillo o qué hay que hacer porque aquí hay una cantidad de mierda vale, sí, quitamos las hojas y esto no se podrá quitar esto ya con el rastrillo como que no limpia toda la basura dentro y fuera del restaurante cámara frigorífica toma ya, la abro con el rastrillo este fresquito aquí dentro y ya todo, todo con el rastrillo cerramos que se va el frío que eso no sé yo si estará funcionando vale, aquí también hay hostia, hay ratas y de todo qué asco pero esto esto cómo va a ser un restaurante a la madre pero que no se va a largar menos mal que no soy yo el que lo está limpiando esto es para una latilla de estas que son recompensa a ver tremenda recompensa bueno, todo esto hay que quitarlo vale, hay que limpiarlo primero el restaurante entero joder, pero ya me gustaría a mí limpiar mi casa así de rápido hostia se está metiendo toda la mierda en el bolsillo de Doraemon vale, tenemos todo esto no son latas de recompensa esto es básicamente que limpiamos rápido las hojas las dejamos para el final que hay que pillar el 0% hay que pillar el rastrillo eso supongo que es la papelera que luego se va a mantener imagino que cuando llegue a un porcentaje habrá que tirarlo o lo que sea pero bueno ¿qué pasa? dice el cubo de basura está lleno no, dice que tiene que estar no lo entiendo esto me dice que está lleno y ah, porque a lo mejor hay otro cubo fuera o algo hay que pedir que lo recojan a ver, tabulador planet han dicho recogido de basuras pedir vale, vale, vale se pide aquí tenemos subida de nivel vale bueno, supongo que oye las ratas como me tendría que deshacer de ellas también ¿no? vamos a ir mientras escucho por ahí algo en lo que recogen la basura vamos a ir quitando las hojas esto que es musgo también se puede quitar con esto el gato me ha seguido tío, el gato va a ser mi cliente mi cliente número uno vamos a ver también te digo una cosa yo creo que esto se llama café café owner pero realmente aquí habrá de todo no solo cafés aquí me parece que hacemos hamburguesas y de todo hay que tener un buen restaurante vale bueno, más o menos estamos ya dejando todo bastante limpio coño esto que es sin techo me he sustomado estos barrios están habitados por sin techo como cualquier otro sitio de vez en cuando puede que te visiten para pedirte dinero vandalizarlo o a veces solo observar cómo lidiar con ellos es cosa tuya yo estaba aquí o sea haber hecho un corte lo más seguro porque estoy quitando las hierbas y todo el rollo tampoco quiero que esto sea un episodio de 20 minutos quitando hierbas de un restaurante y bueno estaba ahí tranquilamente quitando la hierba y de repente me he encontrado un señor no sé si seguirá por aquí salió corriendo el tío hola mire por aquí puedo subir sí podemos subir arriba increíble pues no sé si encontraré al señor por aquí no sé si se ha ido hemos encendido las luces porque igual era de noche menos mal que parezco spiderman y me puedo tirar desde allí sin problema y bueno pues llevamos ya casi toda la basura quitada igual voy a seguir cualquier cosa pues le enseño ahora y bueno pues tenemos tarea completada ya hemos quitado toda la basura y ahora hay que cazar las ratas del local dice compra una red de la tienda de herramientas red para ratas 120 dólares perfectísimo esto de hecho no sé si lo podré comprar ya pero lo dejamos comprado son más herramientas esto es para limpiar el polvo y aquí pues ahora lo que necesito es la red para ratas a ver ven para acá ven para acá y tú también no sé si las estoy pillando ¿no? vale la tengo la tengo las tres perfectísimo mira si hay un baño y todo arregla todo lo que está roto en el local ventanas no sé qué no sé cuánto vale o sea quito esto de las ratas mantener pum ventanón otro ventanón por aquí bueno perfecto nos están cobrando las ventanas oye pero el local este está fatal o sea el local este menudo arreglo le hacía falta bueno tenemos que hacer ahora 80 objetos de esto o sea ese era otro ratito así que voy a hacer un corte cuando tenga listas todas las ventanas y a ver si podemos abrir el restaurante bueno 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 ya tenemos casi todo listo por aquí estoy terminando de arreglar el tejado aquí con el martillaco me faltan tres objetos no sé quizás aquí hay que bajar si mira uno dos y tres pues ya estaría hemos arreglado el tejado por aquí veo que hay otro coño pero esto no está arreglado aquí hay un segundo piso o algo ni la había visto por aquí no puedo entrar ¿no? sobra que entrar desde abajo cambiar los revestimientos de las paredes o el papel pintado a ver ¿cómo se puede hacer eso? abre tablet a basones y elige un pintado a ver que tenemos por aquí a la izquierda pintura pintura ¿qué color le ponemos? blanco ¿no? tampoco a ver ¿cómo queda esto? bueno blanco queda bonito ¿no? o me flipo total esto que más da el color eh a basones vamos a poner vamos a ponerlo rosa total que sea a ver si hay que dejarlo mantenido lo ponemos bonito o sea rosa que llame la atención que nos distingan en la ciudad por tener ah y el techo también el techo de hecho no hay que cambiar bueno no importa lo que me cuenta he puesto ahí un par de paredes techo rosa igual es la siguiente misión o sea que ya de paso vamos adelantando pero si hay que pintar ahora pues todas las paredes pues nada vamos a pintar y ahora vuelvo vale ya tenemos todo pintado a ver ¿qué me dicen ahora? tarea completada increíble bueno he pintado un poquito del suelo también sin querer eh instale 6 recorrectores de humo repartidos uniformemente por la habitación vale esto está en otros ¿no? te damos aquí bueno cancelamos esto ya el techo y el suelo lo pintaremos en algún momento eh aquí sería otros smoke detector vale detectores de humo aquí uno aquí otro en esta esquina otro otro aquí en medio y otro aquí y yo creo que ya estaría ¿no? hace falta uno más no sé si es lo más repartido del mundo pero me sirve eh la siguiente tarea sería 5 menús al plato vale hay ojo el menú esto es importante menú eh ¿qué le ponemos al restaurante? a ver le voy a hacer un poquito a mi gusto me parece que pizza tiene que tener esta la pizza margarita sería la básica pues espérate ¿esto cómo va? ah arrastro ¿no? vale una pizza margarita eh una a cuatro quesos me parece importante vamos a a dar un poquito de lasaña eh pasta carbonara yo creo que está bien de hecho esto no es pasta carbonara esto es un pollo con patatas pero bueno eh me sirve ¿vale? este va a ser el menú de momento bastante italiano eh la pizza la vamos a poner más cara vale que esto bueno pizza margarita un pelín más ahí está ahí vamos a ser un poquito careros que esto la pizza de la gente paga lo que sea eh vale pidamos para cocinar tienda de alimentos ok hace falta comida para cocinar todo esto eh ¿qué es lo que me hará falta? tengo que a ver también hay bebidas por aquí hombre no sé si tengo que elegir yo según tal si has comprado por ejemplo una caja de comida o ya no la necesitas puedes tirarla en el gran contenedor vale a ver pues no sé qué ingredientes hará falta tengo bastante dinero o sea que eso hará falta seguro eh patatas fritas y quesu importante los elementos del menú con menos de 5 elementos están en rojo vale o sea que de momento vamos un poco bien de todo pues supongo que estas cosas así verdes son las que necesito más que nada lechuga y esto vale yo creo que ya estaría no sé si hará falta una pepsi aquí para que la gente beba a ver y ponlos en la nevera bueno habrá que habrá que pillarlo ah vale que está todo aquí afuera no mames voy a tener que llevarlo todo uno a uno no mames a la madre que me trajo que tengo que pillar las cosas y meterlas aquí uno a uno pero esto este simulador es demasiado real ¿no? llenar soltar ojo que me congelo ojo que me congelo chaval vale pero si hay que pillarlo uno a uno me he congelado un poquito habrá que hacerlo rápido o sea clic derecho se llena esto lo suelto aquí en medio supongo que ya está bien pero si hay que darse lo llego a saber y compro menos cosas no mames ostras y ahí se me ha quedado una caja bugueado supongo las pepsi se me han atravesado la pared es que no sé si hay que dejarlas en el armario o da igual si las puedo dejar en el suelo pero bueno vamos a colocar todo aquí ¿quién habla por ahí? no pero este señor me está pidiendo dinero vagabundo buenas tardes no he comido nada en tres días no 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 fuera fuera se va a cabre no fuera señor fuera fuera este señor viene aquí a pedirme dinero con las pintas que tiene me espanta a la gente hasta luego a ver dice siguiente misión pongo una caja registradora mesa de cocina tablet abasone otros ah vale hace falta tomas de corriente conectamos y lo ponemos acá perfectísimo y me falta el horno o esto esto es un horno realmente o sea esta cocina es un horno o sea que me faltaría otra cosa ah una caja registradora es lo que me falta yo creo caja registradora venta esto va a ser hombre una caja registradora esto habrá que colocarlo mirando para acá esto aquí a la puerta será lo suyo y esto pues hay que enchufarlo aquí o no me deja perfectísimo y se puede pasar vale pues tenemos tarea completada tenemos ya por aquí todo esto pongo una campana de tractora sobre los fuegos y un fregadero junto a las dos mesas la ventilación vale pero esto ya lo he hecho o sea aquí tengo esto por aquí bueno lo único que me falta son dos mesas vale que vamos a colocar pues una aquí y otra aquí perfecto asignación me falta por aquí contrata un empleado en la mesa de cocina e instala dos lámparas mesa de cocina asignamos un empleado no tenemos para contratar ve a gestión o sea tableta esto fuera tableta gestión gestión donde está lo de la gestión será dirección pagar al cazatalentos velocidad de trabajo comunicación motivación a ver para aquí queremos a un tío rápido vale comunicación me da igual y este que va a comunicar este también vale salario diario 100 dólares cuidado que ahora podemos empezar a perder dinero si no hacemos las cosas bien vale el que tiene poca comunicación este a cocinar vale tu calladito y ahí a darle a los filetes y el que tiene más comunicación lo voy a meter aquí ah no puedo será que tengo que poner otro aquí no entiendo o que es lo que quieren que haga bueno yo creo que ya está que con eso estaría el otro pues está de momento sin hacer nada y tengo que instalar dos lámparas vale ya ha llegado el momento ahora si señores de abrir vamos a darle aquí a la tarjetita apertura del restaurante has abierto un restaurante para mover el equipamiento y contratar nuevos trabajadores tendrás que cerrar y completar todos los pedidos actuales vale y ahora tengo que atender a 5 clientes venga a ver quién viene viene alguien ojo viene una señora que tiene pinta de chef esta viene a aquí no tengo a nadie no hemos pedido hola buenos días será que la tengo ah la tengo que atender yo pisa amargadita puedes tener tantos pedidos como mesas de cocina y trabajadores en ellas tengas vale y con esto que hago a veces los visitantes dejan huellas en el suelo para limpiarlas compra una fregona pero no me jodas o sea yo aquí pensaba o sea me me ha dejado ya unas huellas pero que huellas esta tío hay un cubo de basura verde a veces los visitantes pueden arrojar cosas aquí cuando el cubo esté lleno 5% vale ojo que se me acumulan tú señor tú estás cocinando o sea que han pedido una pizza amargadita te veo muy parado no sé por qué me da esto más la sensación de que algo me he olvidado tengo que hacer algo con esto pizza ah lo tengo que hacer yo pizza amargadita en proceso para recibir más pedido a la vez comprar más mesas de cocina vale solamente puedo uno a la vez pero ah vale que yo le tendría que comunicar ahora se ha puesto a trabajar el tío a buenas horas o sea ya vamos a perder el primer cliente bueno se ha sentado aquí a comer no está mal está comiendo yo tengo que sacar la fregona en breve ahí le limpiamos en toda la cara lo que pasa que bueno hasta que no termine de cocinar este señor yo creo que ya ha terminado pizza amargadita está ya en marcha no listo no hay nada de hecho se lo tendré que llevar yo supongo mira arriba a la izquierda pedidos activos ahí está el tío haciéndolo está en el horno oye pero estás cocinando está cocinando una pizza en la olla y me la trae aquí el gachón tomar pero llévaselo a la señora hombre si total ya que ha hecho el viaje ahí la lleva subimos a nivel 3 tu señor que es lo que quiere pasta carbonara que en verdad es un pollo con patata pero bueno pasta es que esto no es que esto está mal traducido algo comida rápida es que no veo la imagen o sea me están troleando esto no es una sopa no es sushi otros pasta es que esto no es una pasta como que no hay mesas vacías en tu restaurante me cago en la leche vaya primer día claro es que solamente tenemos dos mesas pero no me esperaba tanta gente bueno el pollo se está cocinando que por alguna razón se llama pasta en este juego esto es un pollo en toda regla todavía lo está cocinando de hecho está cortando un pollo invisible full realismo y bien otra señora bueno menos malo que tenemos una mesa libre esto ahora caga agrandarlo evidentemente pero bueno todo depende del dinero que gare buenos días y el gatete aquí que sigue y bueno esa señora que nos pide quiere usted una pizza cuatro quesos me parece perfecto pues espérese que todavía estamos cocinando el pollo de antes está ya en el horno a ligera pancracio a ligera que se nos llena el restaurante vale dame dame ya lo llevo yo dámelo dámelo hay que ir rápido tomamos esto el pollo con patatas para el señor bueno pollo con limones ahí lo lleva espero que le guste siguiente señora usted ha pedido una pizza cuatro quesos pizza cuatro quesos por aquí rápidamente ahí está haciéndose mientras tanto fregonita a darle ha venido una señora o un señor pero se va porque tenemos el restaurante lleno deje que le limpie un poco la cara para que no se vaya disgustada bueno a ver si terminamos ya de comer el del pollo con las patatas no le puedo echar como catástrofes naturales un tornado que cojones no me toquen los huevos que es esto pero que hay un ciervo aquí en medio y esto ¿y esto que hace aquí? bueno tenemos que que servir a cinco clientes tenemos un nuevo pedido no me doy cuenta cuidado que tenemos un nuevo pedido aunque todavía están haciéndose la pizza pero bueno ya casi termina no sé por qué bueno tenemos nuevo pedido vamos a llevar la pizza ah perdón hay que ir aquí la pizza la llevamos aquí a la señora de hecho no le he cobrado la anterior me han roto una ventana pero serán más moned otra pero que pasa aquí donde hemos hecho el restaurante en el ojo del huracán a este vamos a ir ya pidiéndole la pizza también que sabía yo que las pizzas había que poner en la cara porque las piden muchísimo este se va porque bueno ahí te pillo el tornado que te ha costado esperar de pie un ratito si ya que ha hecho el viaje bueno se va el alce si no mantienes una buena relación con los indigentes de la zona perjudicarán a tu negocio rompiendo ventanas me ha roto una ventana es desgracia ojo que quieres no pero es que tío o sea fuera cabrón viene aquí a romperme cosas de hecho se me ha roto por aquí esto se me ha roto se me ha roto con el huracán no sé por qué este tío creo que me va a romper algo en fin me ha tirado basura por acá bueno ya tenemos listo el siguiente plato pizza cuatro quesos por acá para el señor ahí lo lleva pillamos el dinero del anterior poquito dinero dejan me parece a mi que vamos a tener pérdidas y esta que quiere una lasaña esto sería no que sería una lasaña otros si una lasaña se ha ido otro porque tenemos mesa llena fregonita por ahí o sea al menos mantenemos esto limpio esto supongo que la idea es ir rápidamente limpiando para que no se nos acumule la mierda está pegado aquí vamos a ver si no se ha roto nada más por aquí atrás si se ha roto de todo tío el maldito huracán o el vagabundo a saber cuál de los dos ha sido reparar esto ya me ha salido más caro que lo que he ganado en todo el día me parece a mi que poco beneficio vamos a tener aquí en este restaurante poco beneficio me han roto el techo bueno tenemos esto por aquí listo este señor quiere además una pasta carbonara nadie ha pedido este plato es que esto no es una pasta carbonara es que casi la lío esto es un pollo con patatas que se llama pasta carbonara en este juego por aquí tenemos la laseña lista para la señora y pues con esto hemos completado los 5 primeros clientes ahora la siguiente misión sería 20 clientes dice enhorabuena has completado con éxito su formación y ahora está listo para empezar a trabajar y desarrollar su restaurante ya hemos transferido 200 dólares a tu cuenta bancaria como recompensa por haberte completado con éxito la formación sigue con el buen trabajo pues si no llega a ser por esos y esto es que encima la mesa estaba sucia bueno no tiene mala pinta la laseña si no llega a ser por esos 200 dólares realmente aquí tenemos pérdidas pero bueno gente creo que vamos a ir dejando por aquí este primer episodio de ojo que viene otra vez el vacabundo pesado a molestar o sea necesito algo para echarlo de aquí señor que no moleste que no le voy a dar dinero es que de nuevo dice mantener una buena relación claro se vendrá a pedir dinero y encima le voy a tener que dar ¿sabes? está tú que si le doy dinero va a venir más veces me ve cara de tonto pero bueno lo dicho hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente ah y recordad que tenéis el juego en la descripción por si queréis pillarlo adiós chau chau Gracias por ver el video.